1. Reyes 19. Un Ahab refirió a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. 2. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me hagan esto y me añaden esto otros y mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos tres él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. 4. El caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo, basta ya, ya ve. Toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. 5. Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y cómese. 6. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. 7. Volvió segunda vez el ángel de Yahvé, le tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. 8. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. 9. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? 10. Él dijo, ardu en celo por Yahvé, Dios se vaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitarme la once le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé y aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. 12. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. 13. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 14. Él respondió, ardu en celo por Yahvé, Dios se vaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitarme la quince Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco. Vete y unge a Hasael como rey de Arán. 16. Ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Elisio, hijo de Zafat, de Abel Mejolá, le ungirás como profeta en tu lugar. 17. Al que escape a la espada de Hasael le hará morir Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, le hará morir Eliseo. 18. Pero me reservaré siete mil en Israel. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. 19. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba dando. Había delante de él doce yuntas y él estaba con la duodécima. Pasó Elías y le echó su manto encima. 20. Él abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió, anda, vuélvete, pues qué te he hecho. 21. Volvió atrás Eliseo, tomó el par de bueyes y los sacrificó, asó su carne con el yugo de los bueyes y dio a sus gentes, que comieron. Después se levantó, se fue tras de Elías y entró a su servicio.